Bueno, no te gusta nada, estás en el ranking de los insoportables de vestuario. Vos, escudero y la tigresa. ¿Es de vestuario o es de tu idea? No, de vestuario. Es tremendo porque, de verdad, yo con Lana tenía una relación increíble. Y Sisi también era su compañera, ¿no? Sí, sí, trabaja en Ideas hace mucho tiempo. Lana jefa, Sisi venía de abajo. Pero no te gustó la ropa del disco, no te gustó la ropa de la cumbia. Sí, fueron dos ritmos. Vamos a ver una cosita, vamos a hacer una cosa. Porque me han dicho no solo que fue una discusión, sino que un maltratador me han dicho. Sí, eso te molestó, te metan la palabra maltratador. Pero es que vengo de un pasado complicado, acabamos de hablar al principio. Bueno, pero a ellos no les importa el pasado. Sí, pero todo viene de la mano. Vos no me podés ir maltratador cuando yo fui y discutí claramente. Dije, chicas, por empezar, nadie contó que el lunes cuando yo llego a probar mi vestuario no estaba esa ropa. La ropa no estaba lista cuando yo llego el lunes. El saquito ese tan lindo de... Claro, no estaba lista. Lo mostró el listor, tío. No estaba listo. No era muy lindo, la verdad. Bueno, lo voy a usar para la sentencia. Lo vas a empezar bastante con el vestuario. Lo voy a usar todo el look que me habían planeado para la sentencia. A mí me encantó mi look. Sí, pero no era de fumbia, eras más rockera. Y si es fumbia pop, pop, no rock. Sacando todo esto, me parece muy fuerte que me digan patotero, que me digan maltratador, como lo han dicho vos y el jurado, y tus compañeros. Soy mi jurado. Vos y tu compañero de jurado, eso quise decir. Marcelo te dijo el otro día, patotero. Sí, me dijo patotero. Me pareció fuerte. Yo lo vi de gira, estaba de gira. Decíselo ahora, Tinelli, cuando vayas. Sí, claro, se lo voy a decir. Me parece raro también. Sí, sí, se lo voy a decir. Por favor. ¿Por qué no se iba a decir? No, no sé. Pobre chicas, se laburan todo el día. Para esos desgraciados. Para ellos también laburan. Estos van y le tiran la ropa. Y si yo no lo quiero, vuelva la otra. Ellos dos mienten. Igual de la unita también dijeron que no le vino bien la ropa del disco. Y que vos le dijiste que estaba muy tapada. Ya lo voy a decir todo. Cuando yo llego el día uno a la ropa de disco, me prueban una tela que yo dije, yo no uso mucho esto. Yo soy como un poco más clásico. Me querían poner una tela más de colores, con círculos, cosas. Le digo, tratemos porque no trabajamos nunca juntos. Porque ellos están haciendo una especie de intención, digamos, que por ejemplo haya mucho trabajo manual, que de hecho lo tienen. Mucha cosa con piedra. Todo eso está. Pero le dije, tratame de respetar esto porque con lana yo trabajaba de esta forma. Le dije el día uno. Y terminó dándome algo todo azul, más mentalladito, más diez. Pero es lo mismo que le digas a una mina. El disco era lindo. El disco era lindo. El disco era lindo. Sí, pero la propuesta primera no era esa. Ah, era feo. Entonces con María hablamos y dije, ¿te parece mejor esto? Sí, me dijo genial. Pero vos no tenés que compararlas con lana. Es lo mismo que... Pero para allá me dieron la razón. Te cambiaron la tela. Está bien, hasta ahí estaba todo fenómeno. Después cuando viene la cumbia, me presenté algo y le digo, no sé, veremos, qué sé yo. El lunes me dice, está la ropa. Bueno, está la ropa. Ahora te vas a poner cualquier cosa. ¿Qué vas a hacer? Pará. Nadie cuenta que el lunes no estaba la ropa. Uno. Después dije, sí, chicas, ¿por qué no sacamos? Me sacamos una foto porque te traigo una propuesta nueva. Yo le dije a Gigi, sacame una foto, mostrame a María si le gusta esto. Yo quiero usar esto, le dije. Me gustaría usar esto. Y después dije, sí, que vuelva lana. Lo dije enojado porque el tema de la ropa nunca fue un problema en el bailando para mí. Cuatro años he sido bailando. Y siempre llegaba y el lana me decía, genial, me encanta. Esa zapa es listo. Te traigo una camperita, dale. Y vos traeme. Y uníamos. El problema son las nuevas. No. La nueva gestión. El problema es encontrarme con María. Poder decir, ¿qué te gusta? ¿Qué te es cómodo? Porque yo entiendo su laburo. También, a ver, Pachano en su momento se pagaba la ropa a él y es otra opción para no vincularte con toda esa gente. El laburo de María lo respeto y siempre lo voy a respetar. Pero si hay algo que no me gusta, soy yo el que tiene que usarlo. Y bailar es el que se quede cómodo. El lunes no estaba esa ropa. Y no es para mandarla al frente ni nada. El lunes no estaba esa ropa. Entonces dije, el lunes a la mañana, ¿qué te parece si te propongo esta? Una camperita hermosa, una marca que me compré hace poco. Estaba buena. Es la que usé cuando salí. Entonces digo, te propongo esto. Para la cumbia valía huella cosa. Bueno, entonces no creo que fue tanto escándalo para decirme maltratador, para grabarme. Pero que vuelva lana no está buena la frase. Me grabaron en el vestuario. Pero autocrítica, que vuelva lana no está buena la frase. No está buena. Hoy te puedo decir que aunque lo sostengo, el momento no era para decirlo. Porque tal vez lo dije enojado, lo dije como con ganas. Y ahora te van a dar todas porquerías para las próximas ritmas. No, pero vos sabés que todo esto se habló con María de la niña. Te van a dar la ropa que sobró de la mole. Pará, pero vos sabés que se habló con María. Yo antes de hablar el día, de bailar ese día en vivo, lo hablé con ella. Después sale todo esto. ¿Qué es una mentirosa entonces? Pero pará, pero yo no entiendo por qué el día que yo bailé no estuvo ella ahí. Pero cuando no bailé le dieron un micrófono.